Me botó en la parrilla. ¿Me botó? Está bien. Solo quiero hacerte una preguntita. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Entiendo. Mire, Charo, mire. Yo tuve que dejar a Patty y abrirme un camino sola en ese país. Solo para que ella tenga colegio, alimentación. No me juzgue sin conocerme. Más bien, disculpa, Alesia. No quería molestar. Tranquil. ¿Pasó algo con Alesia? ¿Le pasó algo malo? No. Me botó en la parrilla. ¿Me botó? Está dolida, Jimmy.